Hola, bienvenidos a mi vlog, mi nombre es Daniel, mi vlog En este video les voy a dar una breve explicación de la canción I took a pill in Ibiza Que es una canción que ya tiene un año más o menos, pero ha dado mucho de que hablar y ha creado mucha polémica Puede parecer al principio por la tonadita de como de DJs Que habla de fiesta, de antro, de drogas Pero en realidad esconde una fuerte crítica a la industria musical Ah, me faltó el intro La primera línea Quisiera ponerla de canción, pero a infringir, a infringir Derechos de autor y todo ese show Bueno, la voy a cantar, pero no soy cantante, así que no se burlen I took a pill in Ibiza, to show a bitch she at was cool En esta primera línea, su traducción literal es Me tomé una píldora en Ibiza Píldora Pill es una tacha, éxtasis Ibiza es una isla de España Conocida por sus fiestas, antros, DJs, loquerón Y Avicii Es un DJ productor de Suecia Que está de hecho ya retirado de los escenarios desde este año Posner, que es el que escribió esta canción y el que la canta Dice que se inspiró en un concierto al que fue de Avicii en Ibiza Bueno, entonces, en pocas palabras, dice que se tomó una tacha Solo para demostrarle a Avicii que es cool Y la siguiente parte de la canción dice Ya nos dice lo que nos pasa a todos después de una pedra Que te levantas y te sientes bien crudo Que sientes que te vas a morir Que dices ya no vuelvo a salir, no lo vuelvo a hacer Típico Después dice Bueno, después ya la canción nos dice como de su vida Dice, yo vivo en Los Ángeles, manejo carros deportivos Solo para aparentar Big Waller es como, diríamos aquí, donde yo vivo De que soy bien En todo este principio de la canción Como que nos explica, nos da a entender que está meditando de su vida Que está diciendo como de que Sí, soy millonario, sí Y me robo Y gasto el dinero en carros deportivos En morras, en tenis Y... ¿Qué? Entonces después viene el mensaje hacia nosotros Que dice Tú no quieres ser como yo Es la primera línea del coro Dice You don't wanna be high like me Empieza con una frase muy fuerte que te dice Tú no quieres estar drogado como yo No quieres estar en mi lugar Dice You don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this Dice A ti no te gustaría estar yendo de aquí para allá Sin saber en quién confiar Sintiéndote solo Como lo dije al principio Es una crítica a lo que hacen muchos famosos Y sus admiradores Toman eso como algo positivo Como algo que ellos quisieran alcanzar algún día Y peor aún piensan que ellos son muy felices Viviendo una vida así de excesos Cuando en realidad no es así Y eso es lo que él nos quiere decir a nosotros Y decidí comentar sobre esta canción Porque me hace que habla sobre un tema tan importante Pero que nunca nos paramos a meditarlo o a pensar sobre ello Hace no mucho un amigo Hola Jorge Me preguntó Daniel, si tú tuvieras todo el dinero del mundo así ¿Qué harías? Yo me quedé como que Comprar, viajar por el mundo Y te quedas de que ¿Qué más haría? Entonces me puse a pensar Que nos vivimos toda la vida Desde que nacemos Nos meten a estudiar para trabajar Trabajamos para ganar dinero Entonces prácticamente nuestra vida Se basa desde que nacemos En ganar dinero Mi punto de hacer esto Y de hablar de esta canción Más que nada Para realmente invitarlos A que te hagas la pregunta ¿Qué haría yo si tuviera todo el dinero del mundo? Ustedes lo han visto con muchos artistas Que han ido a los excesos Después de probar la fama Y el dinero Y el éxito Y terminan En drogas Muertos Sobredosis Porque imagínense Llegar a la cima Llegar a tenerlo todo Cuando te educaron Para ganar dinero Y ganar dinero Es como un descontrol Es por eso que es muy importante Hacerte esta pregunta ¿Qué es lo que me haría feliz? Y se van a sorprender Porque van a responder cosas Que tal vez ya puedan hacer ahorita Tal vez estamos esperando Tener algo más Para ser felices Cuando ya lo pueden hacer ahorita En realidad el éxito Ya lo tenemos todos Pero estamos muy concentrados En la vida de los demás Y en querer tener Lo que los demás tienen Que no nos damos cuenta Que nuestra vida ya está bien Y nuestra vida ya puede ser perfecta Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Ponle un like Y si no te gustó Un dislike Me gustaría que comentaras Lo que tú harías Con toda la fama Y todo el dinero del mundo Para saber lo que piensan Sobre este tema Nos vemos muy pronto Adiós Adiós